Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Parcial Estéreo. Nuestro capítulo de hoy nos trae muchísimas cosas interesantes como nuevas herramientas y estrategias que podemos usar en nuestras clases o en nuestra casa. También una muy buena recomendación en nuestra sección CineDuc, de películas que podemos usar como herramienta educativa. Y tendremos una nueva aventura con Imparcialito que nos contará cuáles fueron sus descubrimientos a lo largo de la semana. Te hablaremos un poco de cómo va nuestro proyecto en Noticias Imparciales y un nuevo invitado especial que nos dará su opinión y sus consejos en la sección Hablemos con él. Esto y mucho más encontraremos en el capítulo de hoy. Bueno, y para comenzar les contaré que estuvimos muy juiciosos buscando una respuesta a la pregunta que nos dejó Alejo en el capítulo anterior. Hola Alejo, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es la respuesta. Así es Felipe, muchas gracias a todos nuestros televidentes y a ti por la presentación del día de hoy. Y les tengo la respuesta a la pregunta que les dejé en la emisión pasada. Fue en 1954 cuando bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla pues se inauguró la televisión en Colombia. Así es, con equipos traídos de Estados Unidos y de Alemania se inauguró la televisión. Gracias a que el presidente Gustavo Rojas Pinilla fue a Alemania y fue a Estados Unidos y encontró fascinante la televisión. Entonces dijo, la tengo que llevar a Colombia. Se inauguró con fines educativos y culturales. Y con esto pues les doy la bienvenida y abrimos la sección, la primer sección de Imparciales TV que es Enseño y Aprendo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda Moreno y el día de hoy estaremos hablando acerca de la herramienta Classroom para las clases. Para comenzar debemos saber qué es Classroom. Esta es una herramienta gratuita que nos ofrece Google para la educación y a la que podemos vincularnos con nuestro correo electrónico de Gmail. Comenzó desde el 2014 y hasta ahora se ha evidenciado que son cada vez más los profes que hacen uso de esta para sus clases. Sobre todo cuando nos ofrece gestionar clases de forma completa y sencilla a través de funciones como compartir documentos, asignar tareas, evaluar contenidos, compartir información con los estudiantes, entre otras. Para utilizar Classroom lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico. Cabe destacar que esta plataforma es totalmente online, por lo tanto no debemos descargar ninguna aplicación. Sin embargo nos ofrece una versión que podemos tener en nuestro teléfono o en nuestra sala. A continuación les presento la interfaz. Abrimos el navegador y buscamos Classroom. Iniciamos sesión y como podemos ver yo ya tengo mi correo abierto. Ahora en la parte superior izquierda nos encontramos con clases, calendario, clases archivadas y ajustes y en este símbolo más podemos apuntarnos a una clase o crear una como lo haremos a continuación. Aceptamos términos y condiciones y en esta pestaña crear una clase nos da la opción de poner el nombre de nuestra clase, la sección, la materia y el aula a la que estará destinada. Recordemos que esta herramienta nos facilita una estructura según la carpeta de cada materia. Esto nos permite que podamos acceder a la información de forma cómoda y eficaz, así que estos datos son muy importantes para la organización de toda nuestra información y contenido. Y luego nos dará una URL. Esa URL la vamos a compartir con nuestros estudiantes para que puedan acceder a las clases. Todo esto que nos permitirá tener más organizados nuestros grupos de estudiantes. Y así facilitaremos mucho más nuestros trabajos. Aquí ya tenemos creada nuestra clase. Podemos crear un anuncio, reutilizar los que ya hayamos compartido o responder a las publicaciones de nuestros estudiantes. En esta ocasión vamos a compartir una con todos los alumnos. Hacemos clic en añadir, archivo, seleccionamos archivo y elegimos el que vamos a compartir. Y mientras cargan, recordemos que podemos compartir archivos desde Drive, desde el equipo en el que estemos conectados, sea el celular, sea la tablet, sea el computador. Podemos compartir enlaces desde YouTube. Ahora, en este recuadro, escribimos el texto que queremos acompañe en nuestro archivo. Este texto es muy importante porque aquí damos introducción o contextualizamos el tema a compartir con todos los integrantes de la clase. Así que no olvides ponerlo antes de continuar. Ahora sí, publicamos. Y ya hemos compartido nuestra primera publicación. En estas pestañas encontramos con trabajo clase. Tenemos calendario Google, Drive, creamos tareas, cuestionarios, preguntas o módulos. En la pestaña personas podemos agregar o invitar a más profes a nuestra clase, así como también podemos agregar a nuestros estudiantes. Y por último, las calificaciones. Podemos ver las clases creadas dando clic en este ícono y en clase. Ahora te voy a presentar algunas ventajas que tiene Classroom. La primera importante es que es totalmente gratuita. Por lo tanto, cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico Gmail puede acceder a ella. Otra de las ventajas importantes es que es de fácil uso. Es simple e intuitiva, por lo que no requiere de grandes conocimientos en informática para hacer uso de ella. Nos permite tener una buena comunicación entre estudiantes y docentes porque incorpora métodos de comunicación cómodos y en tiempo real. También nos permite tener organizado nuestro contenido porque la plataforma va creando estructuras por carpetas según cada materia. Y por último, podemos tenerla en nuestro teléfono o en nuestra tablet, lo que nos permite ingresar a ella en cualquier momento y lugar. Ahora solo nos queda explorar todas las posibilidades que Classroom nos ofrece. Cabe resaltar que tanto los estudiantes como el docente deben entrar con una cuenta Gmail. Bueno, y a continuación vienen noticias imparciales. Les contaremos un poco de cómo va el proyecto y de qué forma hemos estado enriqueciendo todo este proceso educativo a lo largo de toda la semana. Hemos conseguido algunas alianzas que nos han permitido ampliarlo. Sin más preámbulos, los dejo con noticias imparciales. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta sección de noticias imparciales. Aquí, como ya ha sido costumbre, hemos venido hablando de todo lo que se hace en el colectivo. Ya hemos hablado de laboratorios vivos, ya hemos hablado de las asesorías, ya hemos hablado de diferentes temáticas de las cuales abordamos dentro de esta organización. Así que el turno de hoy es sobre las alianzas estratégicas y cómo nos unimos a una campaña nacional que se llama La Educación que nos une. Para ello, nos acompaña hoy la licenciada en Comunicación e Informática Educativa, Kenia Salazar. Kenia, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz de ser parte de este proyecto. Bueno, Kenia, ¿en qué consiste esta campaña La Educación que nos une? Cuéntanos. La Educación nos une consiste en una multiplataforma que aporta herramientas muy prácticas y sencillas para la cotidianidad que están viviendo los hogares en este momento. Además de que ayuda a crear espacios de diálogo, espacios dinámicos y aprendizaje en todos estos hogares. Y además de esto, que los docentes con todas estas herramientas puedan aportar a todos estos procesos a través de la educación virtual. Perfecto, Kenia. Pero entonces, ¿en qué consiste la Alianza de Imparciales y qué está haciendo Imparciales en estos momentos en compañía con Empresarios por la Educación a nivel nacional? Nuestro colectivo Imparciales, Red de Acompañamiento Docente en Alianza con Empresarios por la Educación, aporta a través de la generación de contenidos que aportan a todos estos objetivos que tiene la estrategia. Entre estos están el cuidado de los niños, la comunicación asertiva, tips para organizar el tiempo, porque en este momento los hogares están con los papás, los niños, entonces bueno, acomodar esos tiempos de trabajo y aprendizaje, entre otros objetivos que ayudan a una mejor convivencia. Todos estos recursos son de acceso libre y los pueden encontrar en la página web laeducacionnosune.co y muy pronto también los encontrarán en las redes de Imparciales. Perfecto, Kenia. Así que invita a los docentes que están en estos momentos viéndonos para que escriban a contenidosltcie.com arroba gmail.com y reciban asesoría y un acompañamiento personalizado para sus clases. Invito a todos los docentes a que reciban nuestras asesorías para que se puedan guiar, para apoyarlos, a que creen todas sus clases virtuales y también si tienen alguna situación importante que quieran resolver y dudas, nos pueden escribir al correo contenidosltcie arroba gmail.com y también extendiendo la invitación, no solo a los docentes, sino también a todas las personas que necesiten de todas estas herramientas, a quienes visiten en La Educación Nos Une y en nuestras redes de Imparciales. A todos los demás, muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy, nos vemos la próxima semana con esta emisión de Noticias Imparciales. Chao. Muy bien, y los voy a dejar con una sección muy especial. Esta sección se llama Cineduca, la cual esta vez está a cargo de Darío Salazar. Él es magíster en entornos virtuales de aprendizaje. Y esta sección es muy especial para nosotros, ya que con series y películas educamos, también aprendemos de ellas. En programas anteriores hemos tenido películas importantísimas, de las cuales hemos aprendido mucho y este no será la excepción. Así que los dejo con el magíster Darío Salazar. Hola a todos, mi nombre es Darío Salazar y esta es nuestra sección de Cine Educa. Para esta semana una película muy especial que tiene dos connotaciones. La primera es que queremos mostrar algunos elementos que se pueden trabajar desde la película y lo segundo es que queremos rendir una especie de homenaje a nuestros maestros. La película se titula Escritores de la Libertad, del año 2007. Es dirigida por el señor Richard Lagraveniz y protagonizada por la doble ganadora del Oscar, Hilary Swann, inspirada en una historia real, también extraída del libro Escritores de la Libertad, de Erin Bruy. Se sitúa en el año de 1994, en una escuela de los Estados Unidos. Nos cuenta la historia de una profesora recién egresada de la Universidad de Literatura que llega a trabajar a esta escuela, que es una escuela de estratos bajos, donde se encuentra con un grupo que tiene, de un nivel básico, que tiene todos los problemas sociales que nos podamos imaginar. Entonces ahí vamos a encontrar problemas de xenofobia, vamos a encontrar problemas de racismo, vamos a encontrar problemas de violencia, problemas de pandillas, pobreza y un desinterés absoluto y total de los estudiantes por la asignatura, por la escuela, por el curso, por absolutamente todo. Todos los problemas sociales que podamos encontrar sumados al desinterés de los estudiantes que lo que hacen es que a la profesora se le convierta esto en una lucha del día a día y de tratar de pensarse todos los días cómo poder sacar adelante su curso ya que los estudiantes no tienen ningún interés por el mismo. Ella saca adelante todo este problema. ¿Cómo lo hace? Con recursos bibliográficos, con recursos textuales. Aprovecha la literatura y las historias maravillosas, historias que puede encontrar en los libros y empieza a relacionarla con sus estudiantes. Entonces empieza a tomar esas historias de vida tan profundas, tan propias de sus estudiantes y a relacionarlas con diferentes textos y con diferentes hechos históricos. En esa medida entonces se encuentra una muy buena estrategia y una maravillosa salida. Para esto se las recomiendo. Es muy importante, si no la han visto, es una película viejita, pero si no la han visto les recomiendo realmente que la vean. ¿Cómo podríamos trabajar con ella? En esta película se nos cuentan hechos históricos muy interesantes, como por ejemplo la vida de Anna Frank y todo ese suplicio que tuvo que vivir durante el holocausto. Se nos cuentan hechos históricos como la conquista de muchos derechos civiles por parte de los viajeros de la libertad, este grupo de afrodescendientes que se subió a un bus y empieza a recorrer la nación en busca del respeto por sus derechos y hasta que lograron muchos de ellos a pesar de la muerte también. Podemos hablar de problemáticas sociales, podemos hablar de xenofobia, podemos hablar de racismo, podemos hablar de sociedad, podemos hablar de política. O sea, muchos elementos que podemos tomar a partir de esta película y que podemos incursionar dentro de nuestras asignaturas de diferentes niveles. Como les decía al principio, esta película también queríamos que sirviera como una especie de homenaje, ya que esta película nos muestra cómo los docentes, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que tengamos que luchar el día a día, luchar con nuestros propios estudiantes, luchar contra el cambio de las metodologías, luchar contra nuestras directivas de las instituciones, luchar contra los entes gubernamentales. No importa lo que tengamos que hacer, no importa que tengamos que vernos inmersos como en situaciones como las que estamos viviendo en este momento que tuvimos que reestructurar por completo nuestro proceso académico, no importa nada de eso, siempre saldremos adelante cuando la vocación es lo más importante, cuando estamos seguros y confiados en que la educación no debe parar. Es por eso que decidimos también escoger esta película como una manera de homenaje, desde Imparciales para todos ustedes maestros, darles las gracias, decirles muchas gracias por unirse a ese grupo de héroes de la primera línea en esta pandemia y por luchar porque la educación no paga. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ya ha llegado nuestro explorador favorito, la obra de Imparcialito. Nos hablará hoy de sus nuevos descubrimientos, herramientas, plataformas, aplicaciones y muchas cosas más que podemos usar para complementar o dinamizar más nuestros aprendizajes. Él nos ha venido a compartir todo esto. Hola Imparcialito, ¿qué has encontrado para nosotros el día de hoy? Cuéntanos. Hola amigos, bienvenidos a Navegadores de la Educación. Este es un espacio de Imparciales TV en el que vamos de planeta en planeta buscando esas herramientas que nos van a funcionar en estos tiempos de cuarentena y que nos ayudan a hacer mucho más fácil la educación. Les quiero presentar de nuevo a mi amiguito Imparcialito, el cual nos acompañó la semana pasada, se los presenté la semana pasada y nos va a acompañar en todas estas aventuras a través del espacio. Imparcialito, ¿cómo estás? Hola amigos, soy Imparcialito y los acompañaré en una aventura más. Qué bueno Imparcialito, ¿y qué aventura vamos a tener el día de hoy? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar todas esas herramientas que nos puedan ayudar para la educación. Así es Imparcialito, entonces te dejo para que despegues en tu nave y pues busques algún planeta donde tener muy buenas herramientas para todos nuestros profes. Chao, chao, Imparcialito. Vamos a escuchar global. Vamos a ir después. Vamos a escuchar global. Alejo, ya he encontrado un planeta. Imparcialito, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué encontraste? Encontré un planeta lleno de herramientas de Google. ¿Hay muchas herramientas allí? Sí, la primera herramienta que encontré es Gmail, es el correo electrónico de Google, es una herramienta de mensajería. Si tú creas tu correo Gmail, podrás acceder a las demás herramientas con este correo. La segunda herramienta que encontré es Traductor de Google, es el mejor sistema de lenguajes desarrollado por Google. Con esta herramienta puedes traducir textos, imágenes, videos, cuenta con más de 100 idiomas para traducir de uno a otro. Tú puedes escribir, escuchar y escanear, tú seleccionas el idioma al que vas a traducir. La tercera herramienta que encontré es Google Earth, es una herramienta simple y sencilla en la cual podrás ver el planeta en 3D. Puedes acercarte a lugares, puedes conocer países con una vista de 360, es increíble. También en este planeta encontré los documentos de Google, donde puedes crear tus propios documentos con la aplicación. Para que puedas tener todo en un solo lugar, cuenta con funciones casi idénticas al world que conocemos. La ventaja es que es en línea y puedes verlos, guardarlos y editarlos en cualquier lugar. También encontré las hojas de cálculo de Google, en el que también puedes calcular y poner fórmulas. Son muy importantes para distintos trabajos que utilicemos. Excelente, Imparcialito. Muchísimas gracias por buscar por todos esos planetas de las herramientas que nos ayudan a educar mejor en estos tiempos de cuarentena. Y pues bueno, a ustedes agradecerles por ver esta sección tan especial que es Navegadores de la Educación y por acompañarnos día a día en este proyecto de Imparciales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Muy bien, y vamos con una sección muy especial para todo nuestro colectivo de Imparciales. Esta sección se llama Hablemos con, en la cual invitamos personas expertas en temas de educación, expertas en temas de conectividad, y hablamos con ellos. Uno de nuestros participantes de nuestro colectivo habla con él y hace una especie de entrevista en la cual pues brindamos soluciones y brindamos ayuda a los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes que en esta época de confinamiento pues están en sus casas recibiendo las clases. Así que esta sección se llama Hablemos con. Hola, mi nombre es Paulette Bedoya y hoy en nuestra sección Hablemos con, estaremos con Lorena Avilés. Ella es diseñadora de experiencias de laboratorios vivos y conversaremos acerca de los retos de la educación en esta época de virtualidad. Hola Lorena, gracias por acompañarnos. Ahora háblanos acerca de ti. Hola Paulette, ¿cómo estás? Un saludo desde Medellín. Antes que nada pues felicitarles por el maravilloso trabajo que están haciendo desde Imparciales y bueno, y agradecerte por este espacio. Yo soy licenciada en periodismo por la Universidad de Málaga en España con un enfoque y con un interés muy particular sobre la conexión entre comunicación y educación. Si bien hice mis prácticas en un periódico local, rápidamente me di cuenta que tal vez esa no era como la línea que quería seguir y me parecía muy interesante el tema de educomunicación. Entonces llegué a Colombia en 2014 para hacer unos estudios en la Universidad de AFIP de complemento con un énfasis en cibermedios. Y ya pues cuando terminé esa fase pues pude realizar mi maestría en estudios humanísticos y se me presenta la oportunidad de trabajar en United Way Colombia como diseñadora de experiencias. Como nos relatas actualmente, trabajas para la United Way Colombia. Cuéntanos más acerca de tu trabajo. Sí, soy como te decía diseñadora de experiencias en United Way Colombia. Conocí anteriormente como Fundación Dividiendo por Colombia, pero el año pasado se fusiona con Fundación Génesis y a partir del 1 de enero de este año ya somos United Way Colombia. Pues empecé a trabajar en esta fundación con la Estrategia de Innovación Educativa Laboratorio Vivo en 2018. Y ha sido una experiencia maravillosa porque ha sido materializar cómo la innovación educativa puede ser una realidad de las instituciones a nivel Antioquia, en ese caso para nuestra regional. Gracias a categorías que hemos trabajado muy fuertemente, como es el enganche de los profesores a través de estrategias que vayan pues desde la pedagogía, pero también desde la emoción. Tenemos un fuerte y es el desarrollo de competencias del siglo XXI anclado al tema de incubación de soluciones a problemas que identificamos en esas instituciones y que trabajamos junto con los colectivos de docentes y de estudiantes para incubar soluciones, como te decía, a través de la metodología de pensamiento de diseño. Entonces, prototipamos, iteramos. Entonces, es una línea de trabajo pues desde la fundación muy interesante y que yo diría que se ha fortalecido en ese momento de contingencia por el tema del coronavirus. Seguimos con las mismas instituciones, claramente con unas prioridades distintas, porque si bien al inicio en United y en Laboratorio Vivo, pues desde este enfoque de innovación social abierta, educativa y también desde este enfoque de conectar empresas con personas para poder alcanzar el objetivo de que los chicos y las chicas no abandonen el colegio. Claramente, hay unas necesidades también ahora de acompañamiento real a esos docentes para poder bajarle un poco al desánimo, a la tensión y al estrés que estamos viviendo en ese momento a través de una ruta clara que va desde acompañamiento socioemocional y pedagógico. Lorena, desde tu experiencia, cuéntanos cuáles son los retos que tenemos como educadores en cuanto a la educación virtual. Bueno, son muchos los retos que tenemos en ese momento de virtualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje con nuestros docentes y con nuestros estudiantes. Para mí son tres pasos claros que tenemos que seguir para enfrentar este momento y disfrutarlo también, porque si bien hay muchos retos, también hay muchas oportunidades para trabajar juntos y para crecer paralelamente. Entonces, en primer lugar es entendernos y asumirnos como unos curadores de contenido que sean capaces de acompañar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes a través de la recolección de información y de contenido que crean todos los días diversos actores dedicados a la educación en este país, filtrarlos de acuerdo a las necesidades y a los contextos, adaptarlos para que puedan ser usados en esas clases virtuales o en esos encuentros sincrónicos que hacen nuestros docentes con sus familias y con sus estudiantes y por supuesto distribuirlos y compartirlos, ¿no? Es un primer lugar. Hay también un momento de comprender muy bien los tiempos de atención en la virtualidad y es que no podemos garantizar que un docente o un estudiante se ha conectado a un webinar o a una experiencia de acompañamiento tres o cuatro horas como hacíamos en la presencialidad, ¿no? Y para garantizar eso entonces se necesitan unas interacciones muy dinámicas, ¿sí? En esa comunicación que tenemos con nuestros profes y con nuestros estudiantes. Entonces, ese fue el mapeo que hicimos junto con la Universidad EAFID, junto con la Corporación Ilógica en Pereira y otros aliados que se unieron a la locura de diseñar EduBlocks como un marco de trabajo, como les decía antes, como ese kit de primeros auxilios pedagógicos que le apuesta a una línea de microaprendizaje, de aprendizaje ágil, de currículo vivo para poder saber cómo es el paso a paso, cómo son esas pausas metodológicas y ese menú metodológico que tenemos que seguir desde el trabajo sincrónico y desde la virtualidad con nuestro público, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo maravilloso porque, bueno, eso nos están implementando ya nuestras instituciones educativas, universidades a nivel de América Latina nos están enviando sus experiencias para implementar EduBlocks. Entonces, bueno, si bien sirvió para enfrentar estos retos, sin duda nos ha servido a todo el equipo para comprender que si trabajamos juntos es más fácil, es más eficiente y obtendremos resultados mucho mejores. Lorena, qué interesante. Muchas gracias por tus aportes y por acompañarnos en esta sección Hablemos Con. Bueno, Paulette, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Pongo a disposición, por supuesto, de Imparciales con su maravilloso trabajo pero también de todos los docentes y de todas las instituciones educativas del país el trabajo de Laboratorio Vivo de United Way Colombia desde su enfoque socioemocional y pedagógico para que juntos la tarea sea mucho mejor, ¿sí? Entonces, nada, muchísimas gracias. Imparciales, ojalá sigan mucho más tiempo trabajando junto con nosotros y en ese momento, ahora más que nunca, como decimos en United, la tarea es de todos. Entonces, un saludo muy fuerte y nos veremos pronto. Gracias por acompañarnos en Imparciales TV. Aquí, en nuestra sección Hablemos Con. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Realmente fue un programa de muchos aprendizajes, muchas herramientas y estrategias que como docentes, padres y dentro del sector educativo podemos usar para mejorar la calidad de todos estos conocimientos. También tuvimos algunas opiniones de algunos expertos y por último, no podemos olvidar la pregunta de Alejandro. Alejo, ¿cuál es la pregunta de esta semana? Así es, Felipe, les tengo una pregunta súper especial que pues todos los viernes les hago una pregunta para responderla al inicio del próximo programa y es ¿en qué año llega la primer computadora a Colombia y con qué fin llega? Es un dato muy interesante para los que se lo saben y para los que lo van a ir a averiguar en qué año llega la primer computadora a Colombia y con qué fin. Entonces, pues se los dejo ahí para que el próximo programa lo podamos responder. Y bueno, sin más, decirles muchas gracias por acompañarnos en Imparciales TV. Los esperamos en nuestra próxima emisión y pues ya saben que si necesitan alguna asesoría, si necesitan alguna herramienta educativa, pues que nos visiten en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial de Imparciales TV. Sin más, decirles que hasta la próxima y nos vemos en Imparciales TV. Imparciales TV.